¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Heléluya! ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ticapá, ticapá Ticapá Tierra, 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 tierra Si, si, si Nos, nos, nos ¡Ahhh! 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 ¡Jugaba, jugaba, jugaba, jugaba! ¡Ahhh! ¡Iguieno, Iguieno, Iguieno, Iguieno! ¡Sí, toco! ¡Ahhh! 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 El Espíritu Santo está aquí El Espíritu Santo está aquí Llénate ahora Un, dos, dos Te va, te va, te va, te va Te va Te va, te va, te va Te va, te va ¡Suscríbete al canal! 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 Permíteme Señor Gracias Señor Jesús Familia Quienes recibir En esta tarde Padre Padre Tiene que chucar A esta familia Señor Que te iban a servir Padre Te abrió la vida Mi hermano Pastor Miguel Mi hermana Pastora